Que sobre el trago en la mesa Agua ardiente con cerveza Que suene en la radio una descantina Seguro que ya llevo días Volteando de noche y de día Hoy quiero que traigan bebida y bebida Si acaso me da la gana Me consigo a una muchacha Que le guste el ritmo, la chicha y la fiesta Que no me dejes solito Cuando ya esté prendidito Que de vez en cuando me diga papito Arriba las copas llenas Porque hoy vamos a brindar Salvo por todas las viejas Aunque a veces vayan mal La noche no se termina Y que suene en la radio una descantina Y nos fuimos con una descantina ¡Alequitos! Si acaso me da la gana Si acaso me da la gana Me consigo a una muchacha Que le guste el ritmo, la chicha y la fiesta Que no me dejes solita Que no me dejes solito Las viejas Aunque a veces paguen mal La noche no se termina Y que suene en la radio una descantina La noche no se termina La noche no se termina Y que suene en la radio una descantina